Por ejemplo, lo que sí se vio es que la barredora en tierra sirve, pero se lleva arena. La embarcación de agua estaba hecha para una laguna de agua dulce. La barrera no se pudo probar. Entonces, finalmente, ya ahorita tenemos más tecnología porque no somos exclusivos. En México llegó el problema después, en República Dominicana llevan ocho años de adelanto. Y lo que ha pasado es que la tecnología es muy cara y si recuerdas cómo funciona el dinero del gobierno, es que se tiene que hacer licitaciones, primero hay que presentarlo en Hacienda. Entonces, no le hemos dado, las cabezas no le han dado la importancia de poder tener esos recursos para gestionarlos en su momento. Y el día de hoy, como CONAN, pues no tenemos ningún elemento para poder hacerlo. Entonces, estamos esperando que salga un subsidio para trabajar con la comunidad, porque si se hicieron programas de empleo temporal barriendo el sargazo, que es mínimo lo que puedes hacer. Entonces, se requiere, hemos ganado, por lo menos en información, en tener más accesibles las tecnologías. Ya México ha hecho dos embarcaciones, unos chavos de Guadalajara, otros de Zacatecas. Y al final puede estar mucho más a la mano que las tecnologías que nos han ofrecido de Francia, República Dominicana o de Canadá.